¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Se Hace. En esta ocasión aprenderemos a cómo desactivar el Factory Reset Protection FRP de tu celular móvil, tutorial. Pero antes los invito a que vayan a la descripción de este video, donde encontrarán un enlace de nuestra página web. Ahí podrán encontrar este tema y otros artículos interesantes y detallados que pueden interesarte. Ahora comencemos. En este artículo te hablaremos acerca de todo lo referente al Factory Reset Protection FRP. En tu móvil, para qué sirve y por qué desactivarlo. El bloqueo FRP no es más que un sistema de seguridad que fue integrado en Android a partir de la versión 5.0 Lillipop. Su principal función es evitar que una persona no autorizada por el propietario del móvil haga un Factory Reset. O sea, restauración de fábrica a tu móvil sin autorización. El funcionamiento del Factory Reset Protection está basado en que para poder realizar un Factory Reset al móvil, este debe estar registrado en la cuenta del propietario del móvil. De no ser así, entonces será imposible realizar el Reset. La razón por la que necesitas contar con esta protección surge debido al crecimiento de la cantidad de robos de móviles en los últimos años y también evitar perder tus datos en caso de que pierdas tu móvil y otra persona lo encuentre, queriendo hacer un Factory Reset para tomarlo como propio y borrar toda la información de tu móvil. Con este sistema evitarás perder tus datos. Para realizar la activación del bloqueo FRP, o sea el Factory Reset Protection, te indicaremos lo siguiente. Normalmente la función FRP viene activa de fábrica. Cuando inicias sección por primera vez en tu móvil y configuras una cuenta de correo de Gmail, se añade esta nueva capa de seguridad para proteger tus datos. Aún así, si quieres salir de dudas, puedes ir a los ajustes de tu móvil, luego al apartado de cuentas. Si hay una cuenta de Google configurada, entonces ya el PRP está activo en ese móvil. Y para hacer un Factory Reset necesitarás los datos del login de esa cuenta de Google. Si por el contrario no hay ninguna cuenta asociada, entonces selecciona agregar cuenta y el sistema te solicitará un correo de Gmail y su respectiva clave para asociarla al móvil. Una vez finalice el proceso, el FRP ya estará activo. ¿Puede surgir alguna novedad en que deberías desactivar esa protección en tu celular? Uno de los motivos más comunes para desactivar esta función de un móvil es que el propietario venderá o donará el móvil a otra persona, para que los datos de tu cuenta de correo y además cuentas asociadas y sincronizadas no pasen a las manos del nuevo dueño y para esta persona pueda configurar nuevamente el FRP con una cuenta propia de Google, entonces es recomendable desactivarlo. Hay varias maneras con las que podemos desactivar el FRP. A continuación te mencionaremos las tres principales que puedes hacer tú mismo de manera fácil, manualmente. Es importante mencionar que antes de realizar este proceso, deberás crear una copia de seguridad de tus archivos personales, ya que este proceso eliminará definitivamente toda la información almacenada en la memoria de tu móvil. Dicho proceso es realmente sencillo de hacer. Ve a los ajustes de tu móvil, selecciona sistema, elige la opción restablecimiento y por último selecciona restablecer. En este punto se te pedirá que ingreses el PIN o clave que tengas configurado en tu móvil. Presiona aceptar y comenzará el proceso de restauración. Con Google ID. Si no deseas hacer un restablecimiento completo de tu móvil, entonces el método a utilizar será eliminar todas las cuentas de Google asociada a tu terminal. Esto podrás hacerlo entrando en los ajustes de tu móvil. Ve a la sección de Google. Luego cuentas y en este punto elige cada una de las cuentas que tengas asociadas y eliminarlas. Es posible que se te pida una confirmación y que ingreses también el PIN o contraseña configurado en tu dispositivo móvil. Sin contraseña. El último método que puedes usar para deshabilitar el FRP es quitar la protección por contraseña o PIN de tu móvil. Esto podrás hacerlo entrando en los ajustes de tu teléfono. Luego ir a Pantalla, Bloqueo y Seguridad. Y aquí deberás elegir la opción sin contraseña. Se te pedirá una confirmación para realizar este cambio y al aceptar estarás dejando tu móvil sin la capacidad de protección que ofrece el FRP. Con todos estos métodos podrás intentar deshabilitar completamente la protección FRP de tu móvil y poder configurar una cuenta de Google propia y volver a activar la protección si así lo deseas. Esto ha sido todo por este video. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!